A mí me gusta el duro más cuando está duro Y tú me dices ven que te voy a dar Duro duro Yo no soy nada turista, yo soy la que conquista Ven pa'ca' y no te hagas la tinta Duro yo quiero más cuando me tocas Esa no se hacemos duro, duro, hey Duro, duro, hey Duro, duro, hey Duro, duro, hey Duro, duro No dan santa A mí me gusta el duro más cuando está duro Y tú me dices ven que te voy a dar A mí me gusta el duro más cuando está duro Y tú me dices ven que te voy a dar A mí me gusta el duro más cuando está duro Y tú me dices ven que te voy a dar A mí me gusta el duro más cuando está duro Y tú me dices ven que te voy a dar Duro, duro, hey, duro, duro, dale, dale Duro, 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 duro Yo no soy nadie turista, yo soy la que conquista Ven para acá y no te hagas la tinta Duro, yo quiero más cuando me tocas Esa noche hacemos duro, duro, hey Duro, duro, hey Duro, duro, hey Duro, duro, hey Duro, duro, no tan santa